Un hombre que al parecer se disponía a perpetrar un crimen fue capturado en Caicedonia. En su poder fue hallada un arma de fuego con su respectiva provisión de cartuchos. Otro individuo fue sorprendido en esa misma ciudad cuando transportaba 2.000 papeletas de bazuco. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y habrían recibido el beneficio de caza por cárcel. Gracias a la oportuna información que nos da la ciudadanía, se pudo capturar una persona que pretendía atentar contra la vida de otro ciudadano en un establecimiento público. Nos dieron los datos y se pudo capturar con un arma, un revólver 38, pues el cual iba a ser utilizado para atentar contra la humanidad de otro ciudadano. Igualmente, el día de ayer se hizo una captura de un ciudadano que portaba 2.000 papeletas de bazuco. Este era una persona reconocida en el municipio por distribuir estas sustancias. Igualmente, estaban avaluadas aproximadamente en 8 millones de pesos. Se dejaron a disposición de la autoridad competente, pero les dieron medida de detención domiciliaria en sus residencias. Se desconocen las razones que tuvo el juez para no enviarlos al centro carcelario.